Bienvenido amigo a una nueva cápsula de El Gran Viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. En esta ocasión acompáñame a conocer la ciudad de Pic, Nayarit. La capital del estado Nayarit en el occidente de México es un lugar mágico rodeado de cerros, cultura e historia, una ciudad colonial que se caracteriza por la calidez de su gente, lo rico de su gastronomía y la variedad de destinos turísticos. Acompáñame a conocer Tepic, Nayarit. Entre los destinos turísticos que destacan se encuentra su majestuosa catedral, y es que esta misma se encuentra frente a la plaza principal y es quizá uno de los íconos más importantes de la capital. Esta catedral es considerada como uno de los más importantes edificios al albergar en ella el símbolo religioso de la ciudad. Con su portada de estilo neogótico sorprende a muchos con su atractiva arquitectura y es el fondo perfecto para tu foto del recuerdo. Continuamos con el pueblo de Bellavista, y es que es un pueblo ubicado al norte de Tepic, aproximadamente entre 10 minutos de distancia del centro histórico. Allí se alberga entre su calle y entrada principal la exfábrica textil que lleva el mismo nombre Bellavista, que fue escenario de la primera huelga obrera en México. Su arquitectura la convierte en un monumento surgido en el siglo XIX, y muchos de los habitantes de este lugar afirman que entre sus paredes y pasillos viven leyendas de terror que tú debes conocer. Y regresamos a la ciudad de Tepic, y ahora nos dirigimos a un ex convento que se ubica al sur del centro histórico de Tepic, en lo alto de una colina que hoy puedes ubicar preguntando por el nodo vial de la cruz. Este se fundó en el año de 1540 por los franciscanos, y su construcción es muy, muy antigua. Al interior de la parroquia del mismo nombre se encuentra una misteriosa e increíble cruz de Zacate, literalmente una forma en el pasto que se conserva la susodicha forma sin importar la época del año, y que muchas de las personas vienen a rendir tributo o a pedir sus oraciones, y aquí surgen muchos milagros. ¿Te atreverías a conocerla? Además también en Tepic, un lugar imperdible es el Parque La Loma, fuente de muchos recuerdos gratos para todos los tepicenses. El parque, mejor conocido como La Loma, es un lugar ideal para pasar un buen rato en familia. Aquí los niños pueden correr, patinar, pintar en yeso, pasear en bicicleta, subirse al místico y tradicional trenecito, el cual recorre todo el parque, pasando por los túneles, puentes y pequeños valles. La concha acústica está en el lado norte del parque, y es un escenario perfecto para eventos culturales y musicales. Además tiene como vecinas las canchas de tenis, basquetbol, el gimnasio, la alberca, y claro también el lienzo charro. También en tu visita a Tepic, no olvides visitar las ruinas de Jauja, muy cerca de una colonia muy popular llamada Mololoa, y pasando por un lado del río que lleva el mismo nombre, se encuentran estas ruinas llamadas las ruinas de Jauja. Hace ya más de 70 años, en 1947, la fábrica de Jauja sufrió un incendio, que significó el fin de una de las fuentes económicas y de inversión extranjera más importantes en nuestro estado, para convertirse en una atracción turística y que cuenta con mucha historia y cultura para todos los nayaritas, un lugar que de veras tienes que conocer. Y si lo tuyo son los deportes y el senderismo, no olvides conocer el Cerro de San Juan, que este se encuentra ubicado dentro del sistema montañoso complejo. La Sierra de San Juan, y lo que pocos saben es que se trata de un volcán que se eleva hasta en 2.240 metros sobre el nivel del mar, exactamente, y escuchaste bien, que además este está protegido como una área de reserva ecológica. Es un lugar ideal para ejercitarse y disfrutar de la maravillosa naturaleza. Diario acuden personas a respirar el aire puro y fresco. Representa un ícono de la ciudad y una tradición subir hasta la explanada o mejor conocida como La Batea. Bueno, y todo esto puedes realizarlo en tu próxima visita a tierras nayaritas, principalmente en la ciudad de Tepic, que tiene mucho más por ofrecer. Atrévete a conocer esta gran aventura. Y bien amigo, si tú nos estás viendo de otro estado o de otra ciudad y quieres venir a Tepic, atrévete y disfruta realmente todo lo que tiene que ofrecer esta ciudad de los nayaritas. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio 21. Nos vemos en la siguiente cápsula de El Gran Viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!